Al proyecto de pistas de la avenida San Mateo, en coordinación con el ejecutor de la obra, hemos coordinado ya reiniciar el día miércoles, pero esto va a depender de la condición climática que sea favorable. Esperemos que el día de mañana ya no llueva para poder dar reinicio el día miércoles. De lo contrario ya se evaluará para que en los próximos días, pero de forma inmediata, iniciemos con este proyecto. Porque todo lo que es la reposición de la red de alcantarillado ya ha sido recepcionada y estamos ya aptos para poder dar inicio a la ejecución de las pistas que los usuarios de la avenida San Mateo lo están ya requiriendo. ¿Qué trabajos va a comprender este proyecto? Bueno, este proyecto consta de dos etapas. Como el expediente técnico se ha elaborado, la primera etapa corresponde a todo lo que son las pistas, desde Anaximandro Vega hasta la avenida Perú, toda la longitudinal de la avenida San Mateo. Y en la segunda etapa vamos a ejecutar todo lo que es veredas, todo lo que es peatonal, para que el proyecto ya quede integral. ¿Y el tiempo de la ejecución de la obra? Bueno, todavía quedan aproximadamente cuatro meses todavía para poder ejecutar todo lo que corresponde a la base y al pavimento, que es con concreto rígido. ¿Y cuánto al presupuesto? ¿Cuánto estamos? Bueno, el presupuesto total es cerca de nueve millones de soles. En este año se va a tener que gastar siete millones de soles, que son con recursos propios de la municipalidad. Este proyecto no es financiado por ningún sector. Todos los recursos están dando acá con recursos determinados de la municipalidad, FONCOMUN y otros recursos que tiene la entidad. ¿Y se garantiza por parte de la empresa que se ejecute bien los trabajos? Bueno, esa es su función. Para eso han firmado un contrato, que la calidad de la obra se ha dado y para lo cual también tenemos un supervisor y también por parte de la entidad un coordinador de obra que van a estar en permanente vigilancia, que se cumpla todo el control de calidad. Bueno, sí, la meta es culminar en el presente año. De hecho, que va a haber algunas modificaciones contractuales, porque en la parte baja pues hay bastante filtración, se van a tener que hacer algunos adicionales para poder drenar todas esas aguas subterráneas y eso pues va a ampliar un poco más el plazo, pero tenemos planificado que en este año se culmine con la ejecución física. ¿Y por parte de la municipalidad cómo va a ser su rol para que los trabajos se ejecuten de la mejor manera? Bueno, como lo repito, tenemos coordinadores acá en planta, profesionales que tienen vasta experiencia para poder controlar la ejecución de cómo corresponde el expediente técnico.